Vamos a hacer un ejercicio de pilas de selectividad donde nos dan estos datos y nos dan una reacción como esta. Y nos dicen si las reacciones tienen lugar espontáneamente y cuáles se lo pueden llevar sacados por electrolisis. Para que se dé esta reacción, el hierro tiene que coger dos electrones, el íon de hierro coge dos electrones y el metal precipitaría sobre la laminita y aquí el zinc perdería dos electrones, quedaría el íon de zinc que iría a la disolución. Entonces, esta está como aquí, sería menos 0,44 y esta está al revés. Siempre dan los potenciales de reducción, está al revés de zinc, del íon zinc a zinc y aquí está al revés, así que habría que cambiarle el zinc. Esto da 0,33 y por tanto esta reacción sí se produce y da energía de forma natural. Ahora, la siguiente es yodo más 2 del íon ferroso, da 2 yoduro y 2 del íon férrico. Aquí se producen estas dos semirreacciones. El yodo gana dos electrones y el hierro. Pierde dos electrones. Entonces, esta reacción es yodo, sería esta, que esta sí es normal, 0,53 y esta es esta, pero al revés, así que habrá que cambiarle el signo, menos 0,77. Y esto da, menos 0,24 y como es negativo, no da energía de forma natural, así que para que se produje la esa reacción, habrá que darle energía y entonces el yodo daría lugar a yoduro y el ferroso férrico. Y por último, tenemos el hierro más 2 del íon de cromo, da el ión ferroso más 2 cromo con 2 cargas positivas. Entonces, esto daría lugar a dos semirreacciones que son, el hierro pierde dos electrones. Y este tendría que ganar dos electrones. ¿Vale? Entonces, el hierro, al hierro 2 más, es menos 0,44, pero como está inversa, sería menos, menos 0,44. Y este es el cromo terar como 2, es menos 0,42. Sumo dos a un número y me da 0,02, eso significa que esta reacción sí se produce espontáneamente. ¿Vale? En general, lo que hay que hacer para saber si una reacción se produce espontáneamente, es lo siguiente. Se cogen dos, por ejemplo, estos dos, y se mira cuál es mayor de los dos. El mayor siempre se produce en el orden en el que está. Este se reduciría porque gana un electrón y este habría que darle la vuelta. Es decir, este sería cromo 2 más, pide de un electrón y se convierte en cromo 3 más. ¿Vale? Y entonces, el potencial de este es 0,77. Y el potencial de este es 0,42, que como le hemos dado la vuelta, se le cambia el signo. Esto sería 9 más 1,19, es una pila que daría bastante energía. ¿Vale? Y se produciría de forma espontánea. El truco es coger y que se produce en este sentido el que es mayor. Y el otro, claro, hay que cambiarle el signo. ¿Hm? ¿Hm? ¡Hm! 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 Gracias.